¿Qué es el trabajo en equipo? Al hablar de empresas, organizaciones o estructuras sociales exitosas, es común escuchar que se ha generado un buen trabajo de grupo y de equipos. Esto se debe a que poseen determinados estándares mínimos que permiten crear ciertas ventajas medibles que los vuelven incluso más competentes. Base social. Es el individuo, grupo y sociedad. ¿Qué es un grupo? Es un conjunto de personas relacionadas por un objetivo común. Nacemos, crecemos y nos desarrollamos en grupos humanos. El grupo es la unidad básica de la asociación humana según Carreño. En la historia, los grupos nos han permitido sobrevivir, organizarnos y evolucionar. Perseguir objetivos comunes nos han permitido avanzar como especie. Cuando un grupo homogéneo o heterogéneo de personas buscan los mismos objetivos y generan estrategias y tácticas, para ello se habla de trabajo en grupo. En el aula, refuerza el aprendizaje de cualquier materia. Su valor aumenta cuanto más diferente sea el grupo, desde el punto de vista intelectual, social y de género. Genera el aprendizaje colaborativo. Además, en un trabajo en grupo vamos a aprender a ser colaboradores, responsables, cooperativos y ganar-ganar. Para analizar, ¿por qué trabajar en grupo? ¿Y el respeto a las diferencias? ¿Por qué no trabajar en grupo por afinidades, por género, por elección? ¿Podemos vivir solos? ¿Se trabaja y se generan mejores resultados con grupos más afines o es más productivo trabajar con grupos heterogéneos?